Claro que sí, Iván. Soy ingeniera civil, titulada en la San Francisco Javier de Chubisaca. He hecho todos mis estudios allá, en Sucre. A través de mi carrera, pues he logrado trabajar en varias instituciones, tanto públicas como privadas. Tenía mi empresa privada también y he gerentado varias empresas como asociaciones occidentales, proyectos grandes. He trabajado en el proyecto de la piscina olímpica, el poligimnasio olímpico allá en Sucre, que son los proyectos de gran envergadura y el poligimnasio olímpico también. Después he sido jefe de fiscales, director de obras públicas en la alcaldía de Chubisaca también. He trabajado en varios municipios como consultora y supervisora y fiscal de varias obras privadas. Docente de la universidad también y asesor de carrera igual de la Universidad de la Escuela Militar de Ingeniería. Y pues sí, entre esos que creo que son los más importantes y ahora me encuentro gerentando esta empresa Chubisaca. Bueno, Jacqueline Barriento está con nosotros. Ella es gerente de Concretec, la subsidiaria de la fábrica Fancesa. ¿Cómo le fue a Concretec en el periodo del año 2023-2024, cerrando gestiones en marzo de este año? ¿Cómo le fue a Concretec? Bueno, la empresa Concretec es bien delicada la situación. Ha sido bien duro. Pese a eso, desde el momento que nos hicimos cargo, pues hemos tratado de levantar la empresa y hacer ciertas gestiones que puedan mejorar lo que es, uno, la calidad y la situación de la empresa, tanto financiera como social, ¿no? Al cierre del año febril, que es el 31 de marzo, sería irresponsable que yo les pueda dar un dato veredino, porque todos los datos todavía se encuentran preliminares. Tienen que entender que es una empresa muy grande a nivel nacional, tenemos seis regionales, entonces es bien complicado hacer todos los cierres y dar una información falsa, ¿no? Sin embargo, los estados financieros preliminares, pues nos vota que ya hemos salido de lo que es la quiebra. Eso no quiere decir, quiebra técnica me refiero, ¿no? Eso no quiere decir que todavía tengamos la utilidad al 100%, ¿no? Pero ya estamos, ya es un paso que hemos logrado conseguir y estamos fuera de la quiebra, gracias a la coordinación de algunos directores y de todas las gerencias y todos los cambios que hemos logrado hacer. Jaqueline Barrientos con nosotros, gerente de Concretec. Bien, estaba Concretec arrastrando una gran cantidad de deuda, y precisamente esa deuda es la que la manda al fondo del barril a Concretec. ¿Se pudo recuperar la deuda? ¿Se pudo cobrar la deuda? ¿O se tiene todavía dificultades, no sé, en Santa Cruz, en Sucre, en el resto del país? Efectivamente, Concretec tiene una deuda, una cartera, en realidad, de mora que viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Entre ellos nos debe la alcaldía de Santa Cruz, la alcaldía de Cotoca, de La Guardia, del Torno, la alcaldía de Sucre también, y desgraciadamente se van haciendo las gestiones a paso lento, ¿no? Desgraciadamente por toda la burocracia legal que hay en el país. Sin embargo, la alcaldía de Sucre es la que nos ha ido pagando, de acuerdo a los planes de pagos que han ido haciendo. Sin embargo, cabe recalcar que estos planes de pagos no son muy favorables a lo que es la empresa Concretec, porque es ahora cuando nosotros necesitamos la fluidez económica, ¿no? Pero es la única que está cumpliendo con los pagos. La alcaldía de Santa Cruz, desgraciadamente, nos ha estado fallando porque no se ha podido cerrar todavía los proyectos. Sin embargo, tenemos algo faturado que estamos haciendo las gestiones para poder cobrar, ¿no? La alcaldía de La Guardia ha ido pagando de a poco cada año, de acuerdo a las cotas que va teniendo, y vamos gestionando ese tipo de pagos que tiene que erogarnos. La alcaldía de Cotoca, pues, nos ha ido fallando con varios pagos, pero estamos tomando ya algunas medidas de cobro para poder viabilizar esos pagos, ¿no? Y que nos ayuden. Bien dicho, no es que tiene deudas Concretec, sino le deben a Concretec, eso es lo correcto. ¿Y cuánto le deben todavía a Concretec? Concretec también tiene deudas, ¿no? Tiene deudas con las empresas, hay que manifestar también esa situación. Pero como así tenemos deudas, pues, también nos deben, ¿no? Más o menos una cosa debe ser entre 300 y 400 millones que nos deben. 400 millones de bolivianos, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, ¿y cuánto debe Concretec? No tengo el dato exacto para poderte manifestar esa pregunta, ¿no? Pero sí debemos a las empresas que han trabajado por nosotros. En la alcaldía de Santa Cruz, pues, no hemos tenido ningún pago de la alcaldía y, obviamente, por ende, tampoco se han pagado, ¿no? Las empresas, la gran mayoría de las empresas, porque muchas otras sí se han pagado. Ya, pero haciendo un balance, ¿es más lo que debe o es más lo que le deben? Si estamos fuera de la quiebra técnica, entonces es que tenemos más que nos deben, ¿no? Porque si no, ya estaríamos en quiebra. Ajá. Bueno, entonces, en ese panorama, en ese panorama, no sé, dame un dato, ¿ganó la fábrica Concretec? ¿Ganó algo? ¿Perdió? ¿Qué pasó en este periodo cerrando el mes de marzo? Como te digo, Iván, sería un poco irresponsable de mi parte. Todos los estados financieros finales los vamos a tener a junio. Ya, entonces, es un poco irresponsable si es que yo pudiera vertir ahorita una información al respecto. Por un lado. Por otro lado, pues, lo que te puedo decir es que nosotros, como gerentes y como directores, que coayugan y que vamos viabilizando todo lo relacionado a lo que es el crecimiento de la empresa, el tratar de surgir de la situación tan crítica que ha estado, que anteriores autoridades, directores y gerentes la han llevado y la han arrastrado. Entonces, es que estamos poniendo toda nuestra parte para que pueda salir adelante. En mi percepción no está la intención de declarar quiebra a nuestra empresa, sino más bien de sacarla adelante. Gracias a Dios, gozo del apoyo de los directores, del personal y de todo ello, que me están apoyando bastante para poder sacarla. Y si te habrás dado cuenta, ya contamos con muchos proyectos más, tanto en Santa Cruz como en Sucre. Estamos vaciando la Biblioteca Nacional, que es una, en Chiquisaca, que es una obra muy grande. Entonces, estamos tratando de levantarnos con políticas comerciales, con todo. Y yo sé, y tengo la esperanza de que así va a ser. Y va a ganar Concretec, obviamente, porque eso es lo que se quiere. Sácame de una duda, Jacqueline Barrientos. Bueno, la han puesto prácticamente en la lona, la fábrica Concretec, con maquillajes financieros, con préstamos que se les ha ido de la mano y han puesto al borde de la quiebra. ¿Cómo así te animaste a tomar este panorama tan oscuro para la fábrica? Dime, ¿cómo así te animaste? Bueno, realmente, una decisión, una pregunta muy difícil. Yo me animé a entrar como gerente de operaciones, ya porque soy técnico. Y después yo me animé a asumir la gerencia porque vi la necesidad que tenía la empresa de tomar decisiones, de poder tener. Esta empresa ha sido maltratada, se podría decir, por anteriores autoridades, como les dije hace rato, que solamente se han servido de ellas. Sin embargo, los directores actuales que han entrado, pues, tienen una misión, y a través de las instrucciones de nuestro alcalde, es que la levantemos la empresa, que la levantemos y que vayamos para adelante con ella. Mi posición como gerente desde un principio siempre ha sido levantarla y no declararla en quiebra. Eso no es ético. Y además, una de las razones más grandes que me ha llevado a asumir esta gerencia es el ser chiquisaqueña. Y sé que las empresas que tienen, las únicas empresas que su cuenta ahora es Concreteja y Francesa. Y como chiquisaqueños tenemos que levantar nuestras empresas. Y tenemos que, si las dos empresas caen, si Concreteja cae también, puede arrastrar a Francesa. Entonces, eso no es ético. Y tengo una responsabilidad moral y de mucho cariño, sobre todo, a mi ciudad, de poder levantar y que genera más empleos, ¿no? Como ha sido antes. Concreteja ha sido una empresa muy grande y muy bondadosa. Entonces, podemos llevar, podemos volver a hacer lo mismo, siempre y cuando todos pongamos de nuestra parte. La ingeniera Jacqueline Barrientos con nosotros. Bien, ¿cuánto le deben a los trabajadores? Porque los trabajadores han ido repitiendo paros, han ido repitiendo traslados incluso de Santa Cruz a Sucre. Ya han quedado saldados, pagados los trabajadores, por lo menos a cortar esa deuda de varios meses que ellos se quejaban, incluso seis meses que estaban impagos. ¿Cuál es el panorama de los trabajadores? Sí, desgraciadamente sí se debe a los trabajadores. Tenemos sueldos delengados, ¿no? No son sueldos, no podría decirles una cantidad exacta. ¿Por qué? Porque a algunos se les debe tres sueldos, a otros cuatro sueldos, a otros cinco sueldos. No se ha ido pagando. No ha sido unánime pago en todas las regionales. Otros sí, por ejemplo, no se debe nada. En Sucre se ha pagado gran parte del año pasado de los sueldos de vengados de enero, digo, del 23. Después en Santa Cruz debemos un poco más, porque también la cantidad de personas son mayores, ¿no? En cada regional. En Santa Cruz nuestra planilla supera un millón, por ejemplo. Entonces en Tarija nuestra planilla es 125, más o menos, 150 mil, más o menos. Entonces no se puede medir exactamente a nivel nacional cuánto es lo que se debe, pero sí tenemos sueldos de vengados, donde en la mayoría de las regionales, pues vamos llegando a acuerdos y se van pagando los sueldos. Gracias a Dios, estos últimos meses hemos ido pagando, no con regularidad, pero sí hemos tratado de ser más frecuentes con los pagos, debido a que han implementado los vaciados, y eso nos ha permitido tener un poquito más de fluidez para poder cumplir con la gente. ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente Concretec? A nivel nacional tenemos 527, si no me equivoco, a nivel nacional. ¿Y cuánto se necesita para poder trabajar en Concretec? Perdón, no entiendo la pregunta. Bueno, se dijo que había supernumerarios, de que se les fue la mano en las contrataciones. Tiene más de 500 trabajadores. ¿Cuánto se necesitaría? ¿Se necesitaría menos? ¿Más? ¿Cómo sería? Sí, sí, mucho menos. Está aplicado para poder reestructurar la empresa, para poder reencaminarla, tenemos un plan de reestructuración. Dentro de esa reestructuración sabemos que hay un superávit de empleo, de trabajadores, y más que la cantidad, son los años de antigüedad, que son los que nos van absorbiendo. Entonces, de los 500 que tenemos, pues tenemos que llegar a unos 350 más o menos, entonces la relación que se tiene que tener a nivel nacional para poder, dependiendo también, o sea, viendo la cantidad de vaciado, la cantidad de producción que tenemos, entonces ese es el límite. Si subiera la producción, entonces obviamente vamos a necesitar más personal. Pero como estamos en periodo de reestructuración, entonces tenemos que empezar a trabajar con la mínima cantidad de personas. La última, ¿cuándo vamos a tener resultados ya concretos del cierre de marzo, finalizando marzo? ¿Cuándo vamos a tener resultados? Me dijeron en la fábrica FAN, César la Matriz, me dijeron que habían ganado más o menos unos 40 millones de bolivianos, que todavía están en la fase de consolidación. ¿Cuándo presentarán ustedes los resultados? Tenemos que consolidar y eso está hasta fines de mayo y a más tardar hasta el 15 de junio, es donde ya tenemos todos los resultados.